¿Cómo se llevó esta tregua entre usted y el presidente Bolaños el lunes pasado para congelar las reformas constitucionales? ¿Por qué se castigó al país durante 10 meses de crisis y de inestabilidad? ¿Se pudo haber evitado eso? La verdad es que lo ideal hubiera sido que esta reforma se hubiesen logrado consensar, es decir, lo que se acordó para el diálogo. Recordar que cuando se instaló el diálogo, precisamente un punto central era el consenso. Pero, desgraciadamente, no fue posible establecer el consenso. Primero vino la discusión sobre cómo era el consenso, cómo se interpretaba el consenso. Y luego, incluso, se llegó a un acuerdo para agregar lo que se conoció como aquel párrafo complementario de la reforma. La famosa coletía. La coletía, se aprobó la coletía, es decir, se consensó la coletía, pero ya consensada la coletía, interpretaron del lado del gobierno que esa coletía no se leía como debía leerse. Y entonces vino la otra discusión. Entonces, total, que por un lado teníamos la reforma caminando, por otro lado el gobierno desconociendo la reforma, y esto ya en un debate entre lo que es la Corte Centroamericana y la Corte Suprema de Justicia. Pero después de estos 10 meses de desgaste, da la impresión que se produjo una especie de empate, ¿no? Por una parte, ni ustedes podían imponerse al presidente Bolaño, ni él a ustedes. Pregunto, ¿en qué momento usted toma la decisión de concertar esta tregua? Bueno, esto ha sido típico en la historia de Nicaragua, es decir, al final terminás negociando. ¿Por qué no empezar negociando? Eso es lo que yo no entiendo, porque todo esto se hubiese resuelto con facilidad si nos hemos guiado por la lógica del consenso y por la reforma que se hizo con la coletía y todo lo demás. Pero cuando ya cada quien empieza a interpretar por su lado y nos alejamos de lo que es el consenso, entonces sencillamente se abre una fisura, se crea una tensión, viene un desgaste y al final terminamos haciendo lo que podíamos haber hecho desde el comienzo. Ahora, ¿el Frente pagó un costo político muy alto en todo este proceso? Yo pienso que aquí el problema no es que el Frente pague un costo político o que el gobierno pague un costo político o que el Partido Liberal pague un costo político, que el problema es que se afecta el país. Es decir, cuando se dan estas contradicciones, estas diferencias en el orden institucional, sobre todo entre dos poderes del Estado, entre los cuales debe haber una gran armonía, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es el que paga los costos del país. ¿Estaban dispuestos ustedes a desaforar y a enjuiciar al presidente Bolaño, a deponerlo? Bueno, nosotros siempre fuimos claros en que nuestro interés no era destituir al presidente. Siempre insistí que el presidente debía culminar su periodo. Esa ha sido, es y sigue siendo la posición del Frente Sandinista. En cuanto al tema de las desaforaciones, nuestro planteamiento ha sido de que sigan su curso. Es decir, no podemos en este sentido decir, este es desaforable, este no es desaforable, simplemente es que sigan su curso. Así como se desaforó al doctor alemán, si hay voto, se desafora, al que hay que desaforar. Por eso yo decía, si aquí se consideran votos suficientes para desaforar a toda la gran lista que está ahí, que son diputados, incluso de diferentes fuerzas políticas, unos son del partido liberal del doctor alemán, otros son de la bancada azul y blanca, pues habría que desaforarlo para que se cumpla con el procedimiento y que sea el juez el que decida. Pero ahora que usted está haciendo un arreglo político con el presidente Bolaño, ¿los votos del Frente Sandinista están disponibles para esa desaforación o quedan engavetados? Lo que está claro es que ya se produjo una desaforación, la del doctor alemán, yo diría la desaforación más connotada, y ahí estuvieron los votos del Frente Sandinista para desaforar al doctor alemán. Luego se produjo esta otra desaforación de seis funcionarios, y en cuanto a lo que son diputados, hay una buena cantidad de diputados que están en la Asamblea Nacional, el mismo presidente de la República, es un procedimiento que no se está deteniendo, no se ha detenido. Nosotros lógicamente no estamos interesados en que esta situación se vea más complicada de lo que ya está. Es decir, lo ideal sería que aquí, al superar este asunto de la reforma, apartar este obstáculo de las reformas, entonces el tema de las desaforaciones sigue a su curso, ya fuera de lo que es la presión de la contradicción de la crisis que generaba el tema de la reforma. Yo le preguntaba que en qué momento usted toma la decisión de buscar esta tregua. Usted habló con el expresidente Carter antes de reunirse con Bolaños este lunes. Digo, ¿esto estaba precocinado antes de que viniera Célica a Nicaragua? Hay que recordar que el día 11 de septiembre, domingo, me reuní con el presidente Bolaños. Nos reunimos ahí en Casares. Dicen que fue una reunión muy fuerte, de mucha contradicción. No, no, no. Lo que provocó el malestar de la reunión fue la presencia de los periodistas. Porque él había partido al principio que la reunión era totalmente cerrada, yo había partido al principio que la reunión era privada, pero que no se podía ocultar a la población o cerrar a la población. Eso, digamos, al final fue lo que provocó determinado, pero incluso ahí quedamos de acuerdo en que nos íbamos a reunir nuevamente. En esa reunión yo le insistí al presidente que era muy importante que trabajáramos por encontrarle una salida a la crisis. Y vimos varias variantes. Yo diría que esto que se está ahora poniendo en práctica ya lo habíamos hablado, lo habíamos platicado, y había en principio un acuerdo de trabajar en esa dirección desde el 11 de septiembre, mucho antes de que llegara SELIC y antes de que hablara el presidente Carter por teléfono conmigo. Usted habló seis horas y media con el presidente Bolaño. Una buena parte de la reunión estuvo presente el enviado de la OEA, Dante Caputo, pero dicen que una hora en que se quedaron a solas usted y el presidente Bolaño, ¿qué hablaron en ese momento? ¿Qué decidieron? Hemos hablado de todo, hemos hablado de todo y entre otras cosas lógicamente el objetivo de la reunión era encontrarle ya los mecanismos, la forma, los contenidos para el problema de fondo. Ahora, el PLC, usted no lo invitó a ese acuerdo, a esa tregua con el presidente Bolaño. Los liberales están transmitiendo la impresión como que lo dejaron colgado de la brocha. Tenía un entendimiento con usted y ahora usted ha hecho un viraje a entenderse con el presidente Bolaño. ¿Por qué? Mira, ellos han tenido su posición al respecto, que todos la conocemos. Es decir, incluso la han expresado ahora después que ya se han tomado estos acuerdos. Es decir, cuando veníamos trabajando en esta dirección, ellos manifestaban que no estaban de acuerdo con una especie de ley marco. Recordemos que esto de la ley marco, yo lo vengo mencionando hace meses. O sea, no es cuestión que lo menciono hasta que aparece el fulano, el sotano, el mengano o hasta que viene la OEA. Pero todavía no habíamos encontrado, digamos, las condiciones, no se habían creado las condiciones y una resistencia, lógicamente, de parte de los liberales. ¿Qué planteaban los liberales? Sencillamente que una ley marco no es admisible porque no cumple con los requisitos constitucionales que va contra la Constitución. Es decir, el alegato de orden jurídico que ellos están haciendo. ¿Y ahora cómo se va a operativizar este acuerdo? ¿Ustedes van a la bancada del Frente Sandinista? ¿Va a llevar a la Asamblea Nacional la próxima semana ya una traducción de este acuerdo como propuesta de ley marco? Entendemos que el presidente ya tomó la iniciativa, habrá tomado la iniciativa el día de hoy de enviar con carácter de urgencia al presidente de la Asamblea Nacional el proyecto. Para que este sea debatido la próxima semana. Es decir, nosotros esperamos que este tema se pueda estar debatiendo, se pueda estar aprobando el día miércoles. ¿Y tienen los votos, comandante? Bueno, los 38 votos del Frente están listos. Y tenemos la confianza, la seguridad de que habrán más de nueve votos de los que tiene el presidente que estén dispuestos a contribuir a que se supere esta situación. ¿Cuál sería el impacto inmediato de la aprobación de esa ley? Es decir, se congelan las reformas, la CICEP queda congelada, los nombramientos de la CICEP quedan congelados. Así es. ¿Y a los nombrados de la CICEP que los van a mandar de vacaciones con gastos pagados? No, no, sencillamente ellos seguirán en las labores en que se encontraban antes. Tendrán que esperar al año 2007 cuando esté un nuevo gobierno, una nueva Asamblea para asumir estos cargos. Mientras tanto, pues, cada quien volverá a sus funciones, a sus labores. ¿Y no existe el riesgo de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional esta ley, Marco? Que alguien recurra y que la Corte diga esto es inconstitucional porque ya la Corte había refrendado la reforma. Sí, pero ya esto, hay un precedente, pues ya se sentó, como se dice, jurisprudencia sobre el tema cuando se aprobó la ley, Marco, allá por los años 1995, cuando se aprobó en la Asamblea, incluso fuera del recinto de la Asamblea, se produjo el mismo choque y finalmente salió la ley Marco como una respuesta a la crisis. Pero si los magistrados liberales no están de acuerdo con la ley Marco, podrían objetarla en la Corte Suprema. Le digo esto porque yo he escuchado representantes del PLC que dicen que no están de acuerdo con mantener las reformas congeladas hasta el 2007 porque dicen que las reformas se hicieron para quitarle el poder al presidente Bolaño y que ya para el 2007, pues ya no se necesitan las reformas y por eso dicen ellos que quieren una nueva reforma para anular las reformas. Primero, ese planteamiento de que las reformas se hicieron para quitarle el poder al presidente Bolaño es absurdo. Este es un tema que yo lo conversé con el presidente Bolaño allá por los años 2002-2003 y donde le decía que era conveniente, que era saludable para el país que en Nicaragua quebráramos el esquema presidencialista y buscáramos cómo democratizar el poder que esto iba a ser bueno para todos nosotros. Es decir, para todos los nicaragüenses no se trataba simplemente de trasladar todo el poder al Parlamento sino que abrir espacios de participación también ciudadana con fuerza de decisión no solamente para ser consultados sino también con capacidad de tener la fuerza de iniciativas de ley frente a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero eso es un cambio profundo, comandante. Claro, claro. Y si usted cree en la democracia directa ¿por qué no se somete a la aprobación del pueblo en un referéndum este asunto de las reformas constitucionales para cerrar ya definitivamente el capítulo en las elecciones del 2006? Es que, mira, ¿cuántos referéndums teníamos que haber hecho? Yo le dije al presidente, se lo dije cuando me habló del referéndum porque nosotros hablamos del tema del referéndum en la reunión del 11. Le dije, bueno, es que nos metemos en un referéndum hay un tema de tanta trascendencia como la reforma o quizás mayor, yo creo que mayor que la reforma como es el Tratado de Libre de Comercio. Y el Tratado de Libre de Comercio a nadie se le ha ocurrido decir que vaya a un referéndum. Me parece que el mejor referéndum que tenemos para que el futuro de las reformas se reafirme y más bien nosotros estamos porque se profundice. Entonces nosotros queremos llegar a la presidencia para acabar con el presidencialismo, para provocar un cambio verdaderamente democrático en este país. Y que hay que ser presidente para tener menos poderes como presidente. Así es. No se trata de tener menos poderes. Para poder tener el poder de promover la disolución del poder presidencial y abrir espacios de participación ciudadana alrededor del Parlamento. Y que el Parlamento no se convierta en el sustituto del presidente. Sino que el Parlamento se vea compartiendo ese poder con esos espacios de participación ciudadana. Pero igual le pregunto de nuevo ¿por qué no se somete a la aprobación del pueblo a una decisión tan trascendental como esa? Que lo decida la gente en un referéndum. Pero si vas a tener las elecciones en el 2006 ¿qué mejor referéndum? ¿Qué mejor referéndum que las elecciones en el 2006? O sea, en el 2006 tenemos elecciones y ahí el pueblo con su voto va a tener la oportunidad de decir qué es lo que quiere. Nosotros vamos a proponer esto. ¿Por qué no le agrega a la boleta de presidente otra pregunta sobre las reformas constitucionales? Pero si es que a mí no me satisface en estas reformas constitucionales. Yo quiero ir más allá de estas reformas constitucionales. A mí no me satisface que el poder quede en el Parlamento. Yo quiero que el poder quede en el pueblo y que se establezcan asambleas de poder ciudadano en cada departamento y que tengan el poder real que luego se refleje y en donde el Parlamento Nacional no sea más que el ejecutivo de esas asambleas de poder ciudadano. Que sean los ciudadanos los que decidan si les parece bueno o no este planteamiento con su voto. ¿Cómo mide el Frente el costo-beneficio de sus alianzas? Hace dos años cuando yo le entrevisté a usted por última vez y en ese momento estaba virando estaba rompiendo con Bolaños y aliándose con Alemán ahora está acercándose a Bolaños distanciándose de Alemán. ¿Cuál es el costo-beneficio de esa política pendular? Hoy está a un extremo el otro día está en el otro extremo. Mira para encontrar el punto medio el justo medio como dicen los asiáticos lógicamente se tiene que mover el péndulo si el péndulo no se mueve entonces nunca va a encontrar el punto medio. Pero se mueve por interés o tiene algún principio. Sencillamente el péndulo se mueve de acuerdo a lo que son las realidades del movimiento social del movimiento político del movimiento económico de todo lo que se mueve dentro de una sociedad y de todos los factores que están ahí. O sea nosotros sencillamente apostamos a ser un factor de estabilidad defendiendo a los pobres. Hemos tenido una política consecuente que ha estado permanentemente apostando por la estabilidad. El arreglo más controversial que ha hecho usted es el que hizo con Alemán hace un par de años ¿no? Alemán sentenciado con 20 años de cárcel por cargos de corrupción usted hace un entendimiento con Alemán ¿cuál es el costo político de ese arreglo? Para muchos sandinistas opinan que ha sido altísimo. Mira aquí todos los arreglos han sido cuestionados todos los arreglos y cuestionados cuando hicimos el primero cuando nos decidimos hacer el diálogo con la contra eso no fue fácil aquí hubieron sandinistas que lloraron de dolor no entendían no podían aceptar que dialogáramos con la contra yo diría que ha sido el paso más duro que ha tenido que dar el frente sandinista para buscar la paz en Nicaragua después durante el gobierno de la señora Chamorro igual así como Alemán nos acusaba de acusaba a la señora Chamorro de co-gobiernista también nosotros teníamos sectores que nos censuraban por estarnos aliando decían con grupos oligárquicos conservadores privatizadores porque fue la época donde empezaron las privatizaciones y donde también se dieron grandes negociados y se habló de corrupción y de corrupción en cantidades enormes alrededor de todas esas privatizaciones pero bueno era el gobierno íbamos a desconocerlo luego llegó Alemán era el gobierno como íbamos a desconocerlo viene el gobierno del ingeniero Bolaño que a la vez fue vicepresidente del doctor Alemán tienen ellos una bancada que es mayoritaria entonces ¿con quién se va a entender el frente sandinista si queremos que los problemas se resuelvan no por las armas sino por la negociación se tiene que entender con ese partido liberal pero me está eludiendo la pregunta sobre el pacto con Arnoldo en el Chile sentenciado por 20 años de corrupción llega usted al Chile hace un entendimiento con Alemán ¿cuál es el costo político que ha tenido eso para los sandinistas? primero eso no es un pacto no fue ningún pacto simplemente fue una posesión que hicimos pública frente a una serie de acontecimientos y hay que recordar que para el 12 de enero cuando suscribí los acuerdos con el presidente Bolaño estando de testigo el cardenal Abando y el garante y el señor Chedi como facilitador inmediatamente acordamos ahí que yo fuese a hablar con el doctor Alemán al Chile ¿para qué? para que él lograra que el partido liberal se adhidiera a ese compromiso y me hice acompañar de Monseñor Edi Montenegro ¿para qué? para que fuese testigo de lo que ahí se hablaba es decir sencillamente eso no es pacto simplemente eso es estar facilitando un entendimiento una gobernabilidad ¿con quiénes? con los que son realidades políticas en este país hace un par de días dijo usted que el pacto con Alemán ya no tiene razón de ser y ya se terminó ¿qué quiso decir con eso? eso en referencia con el tema este de las reformas es decir teníamos un acuerdo que le llaman pacto pero teníamos un acuerdo y es que las reformas estaban vigentes y había que aplicarlas ya pero como no logramos hacer un consenso para cortar este nudo porque se convirtió realmente en un nudo que vino a tensionar al país nosotros estamos interesados ya en cortar el nudo porque tampoco estamos desesperados por ocupar el cargo ¿quiere decir entonces comandante que van a cortar el control partidario que hay sobre la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo Supremo Electoral sobre la Contraloría porque eso es a lo que la gente llama el pacto mira la gente no es la que llama el pacto la gente no es la no es la que ha salido con el término pacto yo diría aquí hay intereses políticos de los que no están en los poderes del Estado y que no han logrado encontrar los votos a la hora de las votaciones entonces como quedan fuera y no logran tener votos para elegir a esas autoridades entonces dicen es pacto si ellos estuvieran dentro porque tuvieron votos porque tuvieron representación popular entonces no dirían pacto entonces el pacto no se ha terminado es decir sigue el control de la Corte Suprema de Justicia del Consejo Supremo Electoral por parte de estas bancadas partidarias ese no es ningún pacto la constitución dice que la asamblea nacional es la que elige a estas autoridades es la constitución la que deja establecido que no es el presidente el que decide quienes deben ser los magistrados sino que la constitución dice que deben ser los diputados y los diputados son electos en una votación donde votan los ciudadanos pero por qué entonces por qué no se hace una reforma profunda del Consejo Supremo Electoral o de la Corte Suprema de Justicia lo que mucha gente dice es que en Nicaragua para asegurar justicia para asegurar que se imparta justicia las personas las empresas los individuos tienen que buscar tantear las aguas tienen que venir aquí a su oficina hablar con sus allegados para saber si va a haber o no una sentencia en la Corte Suprema de Justicia porque hay un control partidario de su partido o del PLC por el otro lado aquí lo que hay es una campaña sistemática para tratar de vender esa imagen el problema es que los partidos controlan la Corte comandante y con bancada yo conozco personas que me han dicho a mí que han venido a hablar con usted para consultarle si se va a producir o no un fallo en la Corte Suprema de Justicia personas que lo respetan a usted que lo conocen pero dicen yo quiero tantear las aguas con el comandante Ortega para ver si hay fallos o no yo lo que les digo es sencillamente esa es una decisión del poder judicial porque el poder judicial es independiente puede estar lleno de liberales puede estar lleno de sandinistas y se supone que debe ser independiente el poder judicial ahora ¿qué poder judicial sería más confiable? un poder judicial que te lo nombre el presidente una persona o un poder judicial que te lo nombre la Asamblea Nacional probablemente un poder judicial que no esté controlado por los partidos comandante pero ¿cómo va a hacer entonces desaparecer los partidos? yo estaría de acuerdo con vos con que desaparezcan los partidos porque no pueden nombrar a personas que no sean que no estén controladas por los partidos sí pero entonces ¿qué mecanismo? ¿qué mecanismo? yo te propongo un mecanismo hay consultas hay que se abran consultas a los gremios que se abran consultas a los ciudadanos pero que no se conformen bancadas en la corte todos los gremios todos los ciudadanos son seres pensantes y piensan políticamente piensan en términos ideológicos aun cuando no militan en partidos políticos entonces no existe pues esa politicidad luego no se trata de que se formen bancadas yo estoy en contra de que se formen bancadas sencillamente aquí lo que tenemos en Nicaragua de acuerdo con la constitución es lo que tenemos que respetar si eso no está funcionando bien no nos parece bueno el frente tiene una propuesta porque a mi no me parece bueno yo no estoy satisfecho con esta democracia siempre lo he dicho pero yo lo que hago es sencillamente luchar en el marco constitucional que está establecido en estos momentos en Nicaragua usted decía hace un momento que las elecciones del 2006 van a ser en la práctica como un referéndum hay muchas personas que están planteando a propósito de este diálogo nacional que se va a formar que debería de ponerse a debate el tema de la ley electoral y del consejo supremo electoral ¿cuánta voluntad política tiene el frente sandinista para que hay una apertura para reformar la ley electoral y el consejo supremo electoral? yo pienso que en todo lo que se pueda avanzar sería saludable pero no no puedo aceptar que ahora que se están viendo grandes posibilidades de que el frente gane ahora ya el consejo supremo electoral ya no es bueno pero si usted tiene seguridad que va a ganar ¿por qué no promueve una apertura? el consejo supremo electoral fue bueno fue bueno para que ganara Alemán fue bueno para que ganara el ingeniero Bolaño ah pero ya no sirve cuando va a ganar Daniel Ortega ah ya no sirve ya no sirve el consejo supremo electoral como antes si el frente se siente tan seguro de que va a ganar las elecciones del 2006 ¿por qué no accede a una reforma electoral que le dé más confianza a los ciudadanos a los candidatos a los partidos a todo el país? mira nosotros hemos sido los grandes reformadores electorales bueno tomar en cuenta que para las elecciones del 90 fue determinante la reforma profunda que hicimos a la ley electoral para que esas elecciones se llevaran a cabo con un consejo supremo electoral sandinista y han sido las elecciones mejor calificadas en Nicaragua entonces ¿qué pasa? en el 96 elecciones totalmente descalificadas donde se dio desorden irregularidad corrupción hasta la hora de la papeleta de la impresión de la papeleta donde se discriminó al frente resulta que esas elecciones había que reconocerlas había que reconocerlas porque el razonamiento era si se anulan estas elecciones que es lo que tenía que haberse hecho para convocar nuevas elecciones entonces el frente tiene posibilidad de ganarlas y eso no conviene para el país sencillamente aquí tenemos un problema que es mucho más grave que la ley electoral el consejo tiene muchos problemas de credibilidad en este momento por eso le digo si el frente está seguro ¿por qué no se abre? para quienes para quienes tienen problemas de credibilidad para los que ven próximo el triunfo del frente para ellos no tenían ningún problema de credibilidad cuando ellos eran los que ganaban elecciones es decir si la elección la ganó alemán con todo lo que se decía del doctor alemán desde que estaba en la alcaldía que había sido acusado de corrupción entonces ahí los medios de comunicación los grandes medios de comunicación el capital los Estados Unidos el demócrata ganó y hay que reconocerlo gana el ingeniero Bolaño hicimos cuestionamientos nosotros sobre el voto doble y todo lo demás nadie dijo el doctor Roberto Rivas es un mal director del consejo de la autoridad no al contrario muy bueno meritorio ¿por qué? porque le dio el triunfo al ingeniero Bolaño pero cuando bien aquí lo que hay es un plan un plan para tratar de quitar legitimidad a estas elecciones para buscar cómo quitar legitimidad al frente sandinista porque aquí el problema mayor que quiero mencionar es las inhibiciones y no estoy hablando de las inhibiciones de Toño Lacayo ni de de Pastora ni de Álvaro Roberto como se les inhibió en las elecciones del 96 ni estoy hablando de cualquier otro tipo de inhibición de las cuales se especula en estos tiempos porque si habla que se podría inhibir a mí que se podría inhibir a otros precandidatos eso luego secundario no el problema más grave aquí es la gran inhibición que le imponen al país la política del gobierno yanqui el gobierno yanqui hace una política inhibitoria no de una persona sino de un conglomerado que representa de acuerdo al último resultado de las elecciones nacionales más del 42% del voto nacional entonces creo que lo primero que tenemos que hacer los nicaragüenses al debatir el tema electoral yo creo que hay que debatirlo hay que debatirlo y al debatirlo el primer compromiso que tenemos que hacer es cerrar las puertas de manera clara y tajante a cualquier injerencismo extranjero y que dejen de estar aquí queriendo inhibir a nadie a ninguna fuerza política a ninguna persona y que nos dejen a los nicaragüenses elegir a nuestros candidatos a nuestras autoridades ¿por qué cree que va a ganar las elecciones? usted ha perdido las últimas tres elecciones consecutivas y en esta ocasión por primera vez el voto sandinista luce dividido en las encuestas entre los sandinistas Gerti Levite le saca tres a uno usted ¿cómo tiene seguridad de que puede ganar esa elección? primero si nos dejamos llevar por las encuestas la historia de Nicaragua sería totalmente otra aquí las encuestas no nos han marcado no han indicado lo que es la realidad aquí ha funcionado lo que bien se dice es la la figura esta del hueguen pero hay un hecho real comandante aunque usted aunque usted descalifique las encuestas hay un hecho real por primera vez hay otro candidato que se proclama sandinista y que está compitiendo y que va a competir con usted por el mismo electorado y está dividiéndose el electorado bueno yo quisiera acordarte que creo que es bueno recordar que no es la primera vez es la segunda vez pero esta vez pareciera y es la tercera vez es la tercera vez ¿por qué? porque es la segunda vez en elecciones nacionales porque es bueno que vos recordés y que recuerden los nicaragüenses que en el año 1996 el doctor Sergio Ramírez que había sido el vicepresidente de la república acompañado de una cantidad muy calificada de figuras reconocidas con un historial que son más o menos los mismos que están acompañando ahora este otro candidato se lanzó a esas elecciones y recibió la misma propaganda que está recibiendo ahora de parte de los medios de comunicación que nos adversan ¿no le preocupa usted lo que está marcando Levite en las encuestas en este momento? no le preocupa si no le preocupa su partido con la influencia que tiene en el Consejo Supremo Electoral en la Contraloría en la Corte Suprema de Justicia ¿podría haber alguna garantía de que no van a tomar ninguna acción para sacarlo del juego a Levite? pero nosotros no tenemos incidencia en las decisiones que toman la Contraloría el Poder Electoral nosotros no tenemos ninguna incidencia o sea son entes autónomos independientes y no partidarios pero la gente que está viendo esta entrevista sinceramente no creo que que crea que eso sea cierto la gente sabe que hay una relación política entre usted y esos organismos entonces ¿cómo te explicas cómo te explicas si esto es así cómo te explicas que en la Contraloría han salido resoluciones condenatorias al doctor Arnoldo Alemán han salido resoluciones no una varias resoluciones pero usted me dijo antes que el frente se mueve de un lado y se mueve al otro lado pero si en la Contraloría si te vas a dejar llevar por las personas que vienen del sandinismo y las personas que vienen de otras fuerzas políticas en la Contraloría nosotros somos minorías el sandinismo sería minoría es decir en cuanto que las personas que están ahí que son de origen sandinista puedan determinar sencillamente yo creo que hay cuestiones elementales a última hora de ética que pesan en los controladores lo que pasa es que aquí hay una campaña una campaña orquestada para tratar de impedir el triunfo del sandinismo y para tratar de impedir el triunfo del sandinismo se utilizan todos estos recursos que el pacto que los sandinistas están por aquí que los sandinistas están por allá mientras si los sandinistas no estuvieran ahí ahí sí ya el país respira el país democrático es libre porque los sandinistas están expulsados de los poderes del Estado pero volviendo al tema volviendo al tema de este candidato Levite que usted no menciona por su nombre que lo retó a usted a unas primarias en el frente no ocurrieron las primarias usted no teme confrontarse con Levite en una contienda electoral él por otro partido y usted por el frente sandinista yo quisiera saber qué primaria lo eligió a él ahora qué primaria lo eligió a él qué primaria eligió al otro que andaban hablando de primaria o sea todos andaban hablando de primaria y ya todos son candidatos con qué primaria entonces sencillamente no era más que una trampa o sea la trampa de querer someternos a un desgaste ¿por qué? porque los yanquis tienen un proyecto uno que es clarísimo y lo dejó bien claro el subsecretario que recién estuvo aquí en Nicaragua el señor SELIC por un lado reunió a su gente a los cuales quiere unir lógicamente él quiere unir a Monte Alegre Alvarado con el Partido Liberal del doctor Alemán y quisiera que el doctor Alemán aceptara toda esa gran unidad para tratar de evitar el triunfo del sandinismo luego se reúne con ese personaje que veo que el innombrable que y el que vos repetís con frecuencia ¿no? entonces no cada quien tiene derecho a su simpatía lógicamente vos tenés derecho a simpatizar también yo le estoy presentando los hechos comandante entonces se reúne con él y se reúne con dos más que son los mismos que anduvieron con Sergio Ramírez cuando Sergio era el candidato a presidente fíjate bien que la historia se está repitiendo la estrategia de Yankee era en ese momento y es ahora utilizarlos ¿para qué? para tratar de restarle votos al frente no son ellos los candidatos de los Yankee porque los Yankee no les tienen confianza porque por mucho que alguien que estuvo comprometido ya en una lucha de carácter antiimperialista de soberanía y todo lo demás aunque se le vaya a arrastrar de rodilla a los Yankee los Yankee ya no le confían lo usan ¿cómo percibe usted la reacción de la administración Bush a este acuerdo al que usted acaba de llegar con el presidente Bolaño? hace unos días Estados Unidos lo mencionaba usted como una especie de diablo golpista ahora están respaldando este acuerdo esto le abre a usted una posibilidad de diálogo con la administración Bush mira yo lo que veo claro es que ellos se han encontrado en Nicaragua con un rechazo cada vez que han venido ellos aquí a tratar de arreglar las cosas a imponer arreglos lo que han hecho es profundizar la crisis enredar más la situación del país entonces en ellos pria mucho lo que es ese famoso pragmatismo entonces si en ellos empieza a priar el pragmatismo y empiezan a dejar de un lado esa calentura de la guerra fría que mantienen todavía algunos allá entonces pienso que estaríamos frente a lo que sería este un giro elemental que deberían dar los Estados Unidos de cara a toda América Latina porque tienen esas actitudes todavía de mentalidad de guerra fría con varios países latinoamericanos ¿y cómo queda Alemán y el PLC después del acuerdo suyo con Bolaño? ¿van a participar ellos en el diálogo nacional? ¿se van a excluir? ¿cuál va a ser su reacción? no sé yo no puedo hablar por ellos yo lo que conozco son sus declaraciones sus planteamientos etcétera pero no puedo hablar por ellos ¿qué espera de Alemán en la próxima campaña electoral? Alemán va a ser un factor político el PLC sigue diciéndole a Estados Unidos de que ellos son la fuerza más organizada junto con el Frente Sandinista que los pueden derrotar ustedes ellos están apostando van a seguir apostando también a que ese pragmatismo norteamericano lleve a sacar a Alemán para que se ponga al frente de la llamada fuerza democrática y traten de esa manera de impedir el triunfo del sandinismo es decir eso está dentro de su mentalidad dentro de sus cálculos pero la verdad es que aquí se ha producido ya un agotamiento del modelo el modelo es el que está agotado y la pobreza la situación de desempleo la falta de educación son los elementos que van a ser determinantes a la hora del voto en las próximas elecciones ahora hay gente que dice que es usted el que está agotado como candidato va por candidato por quinta vez consecutiva si pierde esta vez va a seguir intentando o se va a retirar bueno primero tengo la convicción de que todo en la historia tiene sus ciclos o sea la historia se mueve se mueve por ciclo y aquí estamos ya pasando por un ciclo que ha durado 15 años donde el pueblo a través del voto y a veces juntando lo que son las mañas y trampas sobre todo como en la elección del 96 le dio la oportunidad a gente que tiene la misma filosofía el mismo pensamiento económico le dio la oportunidad de crear el empleo el progreso el bienestar para el pueblo nicaragüense y que ha pasado el pueblo se siente frustrado se siente engañado y por esa razón es que llegó el momento del sandinismo es decir no se pueden madurar digamos las condiciones este por voluntariedad sino que es la realidad es decir pero no hay un voluntarismo suyo de ser candidato por quinta vez por eso le pregunto si pierde insistirá o se retira sencillamente yo soy un luchador social soy un revolucionario y así como no me di por vencido ni se dio por vencido del frente en los años 60 cuando fuimos derrotados por Somoza cuando Bocai ni nos dimos por vencidos ni derrotados cuando Pancazán ni nos dimos por vencidos y derrotados cuando lanzamos la ofensiva de octubre en el 77 ni nos dimos por vencidos ni derrotados cuando estuvimos presos ni nos dimos por vencidos ni derrotados cuando morían nuestros hermanos Carlos Fonseca Turcio Camilo Pomares etc sencillamente somos luchadores que no vamos a salir en carrera sencillamente porque en un momento determinado no logramos alcanzar el objetivo usted no es el frente yo lo que le estoy preguntando es que si usted pierde va a seguir siendo candidato siempre sencillamente yo respondo al frente sandinista y estoy partiendo de que vamos a ganar las elecciones es decir la palabra pierdo no la veo en este contexto creo que las condiciones están dadas para que el frente sandinista con la convergencia y con Daniel como candidato a la presidencia logremos la victoria electoral y que es lo que finalmente le va a venir a dar a este país estabilidad de largo plazo